I don't practice Santeria, I ain't got no crystal ball, I had a million dollars, but I'd spend it all if I could find that... Es un servicio para mujeres de 30 a 45 años, medio alto, eso es económico. La idea es un centro de estética a domicilio, donde vos, cuando tenés una plataforma online, podés acceder a diferentes servicios, puede ser peluquería, maquillaje, manicura o pedicura. Como apuntamos a una mujer que puede o no tener una familia, pero que se quiere cuidar de ella misma, puede tener como accesorio una babysitter, alguien que se ocupa de los chicos mientras ella contrata este servicio, que puede ser por un tema de belleza o un tema de spa, como que hay las dos opciones, juntas o individuales. La idea es que si ella contrata el X cantidad de horas de spa, hay alguien que se ocupa de los chicos para que ella se pueda relajar, pero lo interesante de todo esto, el valor de diferenciador, es que es en su casa. Entonces no tiene que perder el tiempo de ir a ningún lugar, no tiene que dejar de vista a sus hijos, ni mandarlos a ningún lado, ni contratar a nadie externo que se tenga que cargar, mientras que ella se viaja hasta la peluquería. Apuntamos al desarrollo de la mujer y al cuidado de ella misma, sin descuidar la realidad que tiene, que será su familia, su carrera, sus tiempos, y que hoy en día una mujer de 30, 45 años, lo último que tiene es tiempo. Pero quiere seguir cuidándose. ¿Queremos escuchar alguna devolución del jurado? Omar, yo tengo una idea que sea equivocada de las mujeres. Yo creo que para las mujeres también debe ser algo así como una experiencia ir a la peluquería. Eso supongo que la piedra estética, no sé si les desagrada tanto y quieren tanto el servicio online en su casa. Por lo que sé es que realmente lo que falta es tiempo. Entonces, en el momento de priorizar, si no tienen el tiempo para hacerlo, no lo van a hacer. Y si tú tienes la posibilidad de hacerlo en su casa, no creo que lo sientan como un, no estoy teniendo tiempo para mí si no estoy teniendo tiempo para mí, pero ganando este tiempo y esta solución donde puedo hacer un poco todo. El concepto de la mamá pulpo me parece que es muy clave, pero un poco para cuidarla de todas formas es bueno. Igual no es que mientras estás en el spa tenés que también cuidar al nene, sino que tenés a alguien que te lo cuide. Pero bueno, tenemos este plus de que es un poco más fácil para vos cuidarte a vos misma. Como marido, te digo, perdonarme, que mi mujer que este día atrás llega a las 7 de la tarde muerta en el hospital todos los días y esto sería realmente una cosa muy interesante. En la parte de siempre, el tema es que la mujer por ahí en la casa le dedica un tiempo a los hijos y por ahí tiempos intermedios los puede utilizar y no se toma el tiempo de decir, bueno, ir al gimnasio, ir a un spa, aprovechar ese tiempo muerto que tenga en la casa para ella misma. Muy bien. Felicitaciones por recibir la idea. Tienen poco tiempo y la verdad que sale una idea interesante. La pregunta es, ¿cuál es la barrera de entrada para que si esto llega a funcionar cualquier competidor haga algo muy parecido? ¿Cómo se diferencian para competir a futuro? ¿Y de alguna forma van a buscar la felicitación de los clientes por ahí? ¿Datar de posicionar la marca rápidamente a través de medios sociales? ¿Pueden llegar a funcionar? ¿Profesionales reconocidos? ¿Alianzas? ¿Servicios? ¿Marcas? ¿Alianzas con alguna marca preferida o algo por ejemplo? ¿Buscar referentes del sector y hacer alianzas? Yo pienso en una movida bien agresiva, ¿no? Digo, ganarle a todos los demás y esto de pegar primero y lograr algún tipo de posicionamiento antes. ¿Cómo se imagina el precio del servicio en relación al spa tradicional? O sea, un día de spa versus un día de spa en tu casa, spa domicilio, ¿cómo es el precio? ¿Más caro o más barato? ¿Mucho más caro o mucho más barato? No lo discutimos. Me imagino que será un poco más caro. Un poco más caro.